Seguimos con una transformación que ahora me la dan directamente con la matriz esto es una expansión de 3 en la dirección de X y de 2 en la dirección de Y fíjense que si yo busco la ecuación o la fórmula de la transformación me queda la matriz por X y esta fila por esta columna es 3X y esto 2Y multiplicando fila por columna esto corresponde a X prima Y prima yo voy a igualar esto con esto y esto con esto y ver que me queda cuando reemplace acá yo digo 3X es igual a X prima 2Y igual a Y prima si yo despejo Y o si despejo X me queda X prima sobre 3 Y es igual a Y prima sobre 2 y esto lo sustituyo acá tengo X prima al cuadrado X al cuadrado es X prima sobre 3 todo el cuadrado más Y es Y prima sobre 2 todo el cuadrado igual a 1 lo que era una circunferencia ahora queda como una elipse con semiex 3 en la dirección de X y 2 en la dirección de Y y está bien este rectángulo unitario se convertía en este al expandirlo 3 en X 2 en Y por lo tanto si yo tenía acá una circunferencia de radio 1 cuando le aplique la transformación la ecuación que tengo es esta que ya no es una circunferencia sino que es una elipse de semiex 3 y semiex menor 2 y también va a aumentar la superficie con el mismo coeficiente que aumentó la superficie de este rectángulo este rectángulo pasó de tener área 1 área igual 1 a área prima igual a 3 por 2 6 más adelante nos piden calcular la superficie de estas circunferencias perdón, de estas elipsis muy bien, hasta la próxima